que dice mi raza bienvenidos un vídeo más de los amigos los castillo en esta ocasión nos sentimos muy contentos de pisar nuevamente las tierras de ciudad guzmán la gente de aquí nos ha tratado muy bien nos han abierto las puertas de su rancho de sus cuadras y el día de hoy no es la excepción nos encontramos nuevamente aquí muy contentos de estar en un lugar que tiene una caballada de primera una yeguada que está haciendo un trabajo significativo en el ámbito de los caballos y pues ya está viendo aquí al fondo algunas de las yeguas que encontramos aquí con nuestros amigos de san jose pre así es mi raza pues miren este para nosotros es un placer siempre pisar nuevas lugares conocer nuevos amigos sobre todo y nuevos ranchos que nos abren las puertas el día de hoy vamos a presentarles una ganadería que en lo personal para mí es una ganadería nueva no tenía el gusto de conocerlo ahora que estoy aquí me doy cuenta que tienen buenas líneas y sobre todo pues buenas caballadas se da entonces pues mi raza vamos a conocer un poco de lo que es la potrillada vamos a conocer un poco de lo que es el pie de cría las yeguas que ya están viendo ustedes un poco aquí atrás hay más yeguas que les vamos a presentar y nos vamos a ir pues a la parte que a todos ustedes les gustará que es ver los caballos de baile los caballos de competencia que también aquí en yeguas san jose pre también se lo tienen pues en esa parte de banal así es mi raza entonces van a ver ahorita ustedes dos dos lugares estamos en el en el lugar donde están las las yeguas como ya lo comentábamos para posteriormente pasar donde ya se encontramos toda la caballada que está dispuesta a topar así es mi raza pues que es en el vídeo y bienvenidos y raza pues ya nos encontramos aquí con un personaje este nos ahorita nos comentaba su nombre es porfirio bienvenido amigo porfirio mejor conocido como el tachis se da aquí en todo el mundo de los caballos se da si mero nuestro amigo tachis es el encargado de que después de toda esta potrillada todas estas yeguas él es el que está al pendiente de aquí de todo cuando el patrón no está pues este aquí nuestro amigo tachis es el mero chacará pues mi raza a bienvenido tachis este platícala a la gente quién es porfirio quién es tachis este no pues antes que nada muchas gracias por haber venido por tomarse unos minutos de su valencia tiempo para poder venir a dar a conocer a la gente la yeguada que tenemos este soy orgullosamente egresado de la sector agronegocios aquí del centro universitario del sur y pues prácticamente aquí soy el que estoy el encargado de todas las yeguas todo el área de producción tenemos el lote de potrillos potrancas las yeguas para gestación pie de cría caballos de trabajo prácticamente hacemos un poco de todo aquí ok este tachis cuántos bien de cría tenemos aquí en san jose pre tenemos 18 yeguas para el pie de cría las cuales ya estamos ahorita empezando a trabajar la temporada que es el tiempo de la temporada de reproducción aquí a nuestras espaldas tenemos unas yeguas que acabamos de recoger de potrero para darle su mantenimiento el mantenimiento consta de un recorte de cascos este la pelada viene el médico las monitorea para ver cuáles llevas van a entrar este próximas al celo las que ya están cargadas las arrimamos también para la hora del parto estar un poco más al pendiente porque realmente pues tenemos mucha potranca primeriza que realmente pues tenemos que estar más al pendiente de las de las yeguas mi raza es un punto bien importante fíjense que donde hemos andado siempre nos han dicho que tener yeguas a campo abierto es lo mejor si recogerlas cuando ya es necesario como cuando ya van a parir cuando ya hay que tenerlas monitoreadas pues eso es parte importante porque porque la yegua este el tiempo de gestación lo pasa en libertad y es una parte para ellas es menos este estresante están más relajadas y hace que un potrillo o una potranca nazca pues más este con más fuerza y así entonces mi raza ahorita vamos a presentar les vamos a iniciar tachi con las yeguas me gustaría que nos presentara lo que son las yeguas de cría las que tienen ahorita aquí hay otras más yeguas pero quisiera que nos comentarás esto y empezar tachis sobre todo hablarle a la gente de las líneas que manejan aquí en san jose pre muy bien muy bien saludos raza pues mi raza nos encontramos con el amigo tachis vamos a presentar en la primera yegua que miramos aquí amigo tachi nos gustaría que nos platicara un poquito más de esta yegua al llegar y ver ese fierro tan significativo queremos que a toda la gente conozca y vea de dónde viene este yeguonón mira esta yegua se llama joya de trujillo viene por las líneas de solano solano de trujillo que es un caballo muy de renombre en españa este tiene aproximadamente anda cumpliendo los cinco años ya que con nosotros tiene casi los dos años también ya le sacamos dos partos la verdad es una yegua muy muy buena para nosotros porque realmente tiene lo que andamos buscando yo creo todos todos como criadores tiene estatura tiene caja y tiene mucha morfología entonces esto se llama joya de trujillo y está cargada con uno de nuestros sementales que se llama meloso vg que trae líneas de remache que próximamente te lo vamos a mirar pues mi gente queremos mostrarles este este otro yeguonón también es un fierro muy significativo de renombre que hemos visto en distintos lugares y que ya conocemos este amigo tachis platíquenos también un poquito más nuevamente de esta yegua de este fierro que también vemos que ya está a este punto yo creo que de parir verdad si esta yegua es muy especial para nosotros ya que fue la primer yegua que se adquirió para iniciar este proyecto que es la crianza del caballo español se llama flamenca de badeto aproximadamente tiene siete años está próxima al parto también la arrimamos ahorita de potrero para hacerle su alineación y balanceo corte de pelo sus cascos y para volver a regresar a para que pueda parir en su estado natural esta yegua trae línea de incamor de un caballo de morirías este lo cual nos ha dado grandes satisfacciones porque ha dado buenos potros y ahorita los van a mirar entonces quiere decir que ustedes ya tienen potrillada de esta yegua para mostrarnos más adelante si si ya tenemos un par de potros machos y unas hembras de esta yegua con los diferentes sementales que tenemos del mismo San José ¿verdad? del mismo San José pues mi raza vean nomás lo que se está cocinando aquí y nos comentaba nuestro amigo Tachis es una yegua que este ellos han tenido un largo aprecio en ella porque fue la primera con la que ellos comenzaron este proyecto y pues que mejor que lo que nos comentaba las traen para acá les hacen pues limpieza de dientes los cascos los acomodan y la regresan otra vez al pottero para que paran en libertad también ¿verdad? si así es pues mi raza pues continuamos que vienen cosas buenas mi raza pues mire ya nos encontramos ahora con otro yeguonón de aquí con nuestros amigos de San José Pre una yegua Tachis que ya ya parió ya tiene una cría me gustaría que nos hablaras un poquito más a fondo de ella si mira Martín como podemos ver aquí tenemos una yegua ya ya parida esta temporada la yegua se llama Sara de Palojo tiene cuatro años de edad apenas la yegua su primer parto queremos agradecerle a yegua a yegua Trujillo quien fue quien nos hizo favor de vendernos la yegua a yegua a palojo también desde España se vino un par de yeguas de España y este aquí les hemos dado seguimiento a las yeguas las hemos estado monitoreando ya la primera ya nos parió la segunda está en potrero unos días más la vamos a rimar para hacerle su mantenimiento y esperar nada más que para ya aquí un potro ya con semental de aquí de los mismos caballos de nosotros estamos muy contentos con el nacimiento de este potro realmente que es un potro muy valioso para nosotros así es no pues este mi gente ahí está aquí en San José Pre pues están trayendo buenos vientres de España ¿por qué? porque pues están buscando tener buenas crías y buenas líneas ¿verdad? así es y ahí está la muestra un potro que ya nació aquí de un semental de aquí y pues con una yegua que ya es ahora sí que de San José Pre ¿verdad? un dato mi raza importante que ahorita nos estaba platicando nuestro amigo Tachis sobre este potrillo que nos decía que tiene una semana de nacido apenas ¿verdad? sí y hay algo bien importante en él que a ver amigo Tachis platíquele a la gente este potro se cierra un candado por arriba y por abajo de Romero de Trujillo la yegua es hija de Romero y el caballo el semental también es un hijo de Romero entonces el potro es muy especial para nosotros ya que que trae una línea muy muy buena Romero ahorita ha sido un caballo top en España ha ganado varios campeonatos en Francia, España e incluso fue a las olimpiadas el caballo y papá de este potro fue el abuelo de este potro fue a las olimpiadas entonces es algo muy especial también para nosotros ah no pues fíjese un dato bien importante mi raza este se juntaron por los dos lados ¿verdad? y al final llegamos a Romero de Trujillo así es pues ahí está mi raza mi raza pues estamos presentándolas aquí otro yeguonón un dato bien interesante importante que nos comentaba nuestro amigo Tachis quiero que se lo comentes a la gente, a nuestro público para que sepa pues de dónde viene esta yegua mira Martín esta potra tiene aproximadamente pasadito de los tres años es hija de la yegua que les acabamos de mostrar que es flamenca nos hizo favor de vender la badeto ganadería de aquí de Tala al cual le mandamos un gran saludo muchas gracias también por el apoyo que nos han brindado y esta potra está próxima al parto ya también ya criada aquí en el rancho y cargada con nuestros cementales y pues se vino a caballerías ahorita nada más a mantenimiento y va al potrero otra vuelta para alistarse para el parto o sea que ganadera pre compra la yegua aquella flamenca viene cargada de... de... esto se llama cam de cam ella ya nace aquí nace aquí y este va a ser su primer parto así es dentro de ganadería preda así es a ver esperemos este sea un parto no tan laborioso que como sabemos las yeguas primerizas siempre se les complica así suele complicarse un poco pero esperemos y no se acaso pero es una yegua grande se ve es una yegua que trae mucha caja entonces esperemos edad que... 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 pues si la ven ¿estás de cuenta que estás viendo a la madre edad? si... color y... la fisonomía y todo es una yegua muy parecida a la madre y pues ahora entendemos por qué edad no pues mi raza este... vamos a continuar ahorita vamos a seguir con qué? vamos a ir a ver los potrillos les vamos a presentar ahorita un... unas potras que tenemos aquí en la corraleta lo cual también ya es nacido y criado aquí de dentro de la ganadería ajá acabamos de destetarlos las trajimos hace unos 15 días yo creo ah ok... este destetamos y ya... estos preparamos para el poquito de manejo les damos una manejada les damos una... una... una pelada y las pasamos a otro potrero para que siga en su desarrollo ah ok... muy bien mi raza pues síganos acompáñanos que el video apenas va comenzando y bien nos va tomando su ritmo ¿verdad? apenas vamos agarrando ahí estamos saludos pues mi raza ya están viendo a ustedes aquí en el video eh... al fondo atrás de nosotros algunas de las potras eh... criadas aquí en San José Pre ¿verdad amigo? sí ya tenemos este... pues ya prácticamente tenemos alrededor de unos 20 animales nacidos y criados aquí en el rancho aquí está... estas potras apenas tienen 15 días que las destetamos apenas las acabamos de traer de potrero también estaban con las madres apenas acabamos de destetar llegan aquí se les da un ligero mantenimiento una enseñada que se enseñan a cabrestear eh... su pelada y estas en un lapso de un mes más o menos ya que están bien desparasitadas y vacunadas eh... tétanos influencia sus vitaminadas y las pasamos a otro potrero para que sigan su desarrollo ya más o menos al año año y medio andamos recogiendo sus animales de potrero amigo Tachis me gustaría que ahorita que estamos mencionando nos platique usted todo el proceso a grandes rasgos desde cargar una yegua hasta que paren los potrillos los destetan, los traen, los regresan para que toda la gente sepa cuál es el proceso que se lleva a cabo aquí en San José Pre mira aquí el proceso que llevamos es desde que se recoge la yegua de potrero como las que acabamos de mostrarles eh... se monitorean, hacemos equipo junto con los médicos veterinarios le queremos agradecer al médico Marcelo y al médico Francisco de la Peña cuáles son los médicos de cabecera este... junto con ellos eh... arrimamos un lote de yeguas y las checan eh... ya nos dicen cuáles yeguas son las próximas a entrar en celo, a entrar en calor y nosotros les damos las montas con los sementales que tenemos ya una vez estando servidas las yeguas de monta las volvemos a arrimar aquí a a caballeriza para que las vuelva a checar el médico y nos dé el diagnóstico ya sea que si están gestantes o hay que volver a repetir caballo una vez que ya tenemos una yegua en gestación la mandamos a potrero eh... se están prácticamente los primeros tres meses en potrero volvemos a recoger viene el médico, las vuelve a checar para darles el seguimiento al... al... a la gestación para saber que todo está bien y todo va en orden y se regresan a potrero prácticamente se... todos se habitan en potrero nada más entonces a... una vez ya próximas al parto que la gestación dura 345 días pueden ser 15 días antes, pueden ser 15 días después las arrimamos a caballeriza, las monitoreamos, les damos otra... otra reglada y las dejamos otra vuelta en potrero para que ya puedan parir a su naturaleza de ellas ya una vez estando ya paridas vamos, checamos que la cría esté bien que haya mamado durante las primeras horas que haya aventado, expulsado el meconio y ya dejamos otra vuelta la yegua 8 días en potrero la recogemos para tratar de arrimar el caballo en celo del potro que es lo que tradicionalmente siempre se ha usado pero aquí en este caso también el médico la checa para saber si realmente está en celo y aprovechar el celo que sea un celo fértil y las volvemos a cargar y ya prácticamente en el tema del destete aproximadamente a los 5 o 6 meses de edad ya de las crías ya las destetamos ya traemos el destete para acá las yeguas se les va a dar su mantenimiento y siguen estando en potrero los destetes aquí llegan se manejan un poco que se enseñan a cabrestear vacunada, desparasitada y se vuelven a ir a potrero hasta que vuelvan a tener la edad ya de indicada para poder venderse amigo Tachis mencionando a la gente aquí en San Josepre hay venta de potros potras, maquilas que nos ofrece parte de estos bonitos ejemplares que estamos viendo prácticamente todo el servicio que acabas de decir tenemos potros desde los 6 meses de edad tenemos potros de un año tenemos potros ya de 2 años o sea prácticamente tenemos una gama muy diversa de animales para la venta las maquilas también tenemos maquilas de diferentes caballos diferentes líneas que ahorita más adelante les vamos a explicar que líneas tenemos de sementales pues ya vieron mi gente aquí en San Josepre hay un equipo completo todo lo que busques todo lo que quieras aquí lo encuentras potros de 6 meses recién destetados o potros de un año de 2, de 3 y este y potras también ¿verdad? si así es potras para la cría también pues mira continuamos que se viene más información hemos el día de hoy adquirido mucho conocimiento de nuestro amigo Tachi mucha información muy importante para nosotros para como todos ustedes en donde creemos y conocemos que en San Josepre están haciendo las cosas bien ese proceso que llevan ustedes en la crianza y reproducción de sus propios potros y potras es un proceso muy muy puntual y muy bien estructurado que yo creo que es lo que les está funcionando también aquí a todos ustedes ¿verdad? si así es poco a poco ahí hemos ido trabajando este proyecto inició a partir del año de más o menos a finales del 2019 entonces ya tenemos un par de años trabajando y lo cual nos ha ido gustando porque realmente creemos que vamos lentos pero muy firmes en los pasos realmente para poder llegar a hacer algo a futuro fíjense que eso es eso es lo importante mi gente que la gente este hacer las cosas bien hacerlas poco a poco pero no irte a las carreras y traiendo un desorden con tantos animales ¿verdad? así es pues Miranza continuamos con el video que se viene más información muy importante pues Miranza queremos presentarles a estos dos muchachones que andan aquí con nosotros nuestro amigo Tachi dice presentenlos también son parte fundamental de este proyecto de este equipo de trabajo y queremos amigazos que se presenten con toda nuestra gente para que los conozcan y díganles ustedes que es lo que hacen aquí en San José Pre más de nada un gusto este que bueno que se tomaron un tiempo para venir para acá para presentarles la yeguada en la que trabajamos mi trabajo aquí es vamos por las yeguas y ya aquí yo las baño las pelo les echo de comer les echamos agua que estén bien las yeguas que se pongan bueno ¿cuál es su nombre amigazo? ¿eh? tu nombre Manuel 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 es mi nombre buenas tardes este pues un gusto que hayan venido tomarse el tiempo de venir mi nombre es Alejandro más que nada yo me encargo aquí de limpiar las caballerizas este a veces las acompaño a ellos a un potreo donde hay yeguas a las yeguas que están aquí las traen del potreo ese y pues a veces yo echo aguas y de tragar también y pues también le ayudo a él a rapar las yeguas pues quiere decir que ustedes dos son los que se encargan de que todo aquí está el 100 las yeguas bien comiditas las camas bien listas todo el 100 ¿verdad? mi raza pues ya nos encontramos aquí en otra área otro espacio de aquí de nuestros amigos de San José pre esta área también tenemos una yegua que me gustaría Tachi que nos hables de ella y aquí también ya está lo que es la caballada los potrillos y ya los caballos de trabajo con los que están ahorita trabajando ¿verdad? así es Martín mira te acabas de decir una cosa muy cierta ya nos cambiamos de área aquí tenemos una yegua que está también recién parida tiene escasos 10 días de parida y la arrimamos a hacerle su servicio que fue el servicio de monta en el celo del potro a los 9 y 11 días que tradicionalmente así lo hemos también manejado y aquí se queda unos días en lo que lo revisa el médico y ya diagnosticando si está cargada o no ya depende ya la mandamos a potreo o la seguimos dejando fue cubierta con uno de nuestros elementales que se llama gorrón de badeto y trae al pie una hija de él mismo ah muy bien entonces va a ser la segunda vez que le echan el mismo caballo y pues mire nomás ahí está la potranquita muchos movimientos muy muy alegre si se pueden fijar por ejemplo el potro que les mostramos allá en la radio de producción estaba rapado completamente de cola y de green y por ejemplo en este caso de la potra dejamos siempre lo que viene siendo le llamamos una motita a la punta de la cola para identificar ya cuando se suelta en manada en otro potrero para identificar que es potra y que es macho pues ahí está mi raza fíjense otro dato bien importante que a veces pues desconocemos entonces en este caso como sueltan varios caballos varios potrillos varias potrancas pues es la manera más fácil de distinguirlos en un otro de producción grande que en vez de soltamos alrededor de 20 animales pues van mixtos se van potros y potrancas hasta por ejemplo los 8 meses de edad que empezamos ya a apartar o algo ya vamos seleccionando las potras a un corral y los potros a otro ah no pues ahí está mi raza este pues una yegua más de las vientres de cría de aquí de nuestros amigos de San José Pre ¿verdad? así es pues mi raza continuamos presentándoles los potros ya de San José Pre amigo Tachi este me gustaría que nos platicara un poquito ya de esta parte de toda la potrillada que encontramos aquí en el rancho actualmente ¿cuántos potros son los que están aquí? mira aquí en Caballeriza ya andan alrededor de unos 14 potros ya que se metieron a Caballeriza hay potros de diferentes edades este potro que tenemos aquí es un potro de va a gustar tres años hay potros de dos hay potros de un año nos trajimos un potro que trae por ahí algunos 8 meses de edad ahorita lo quisimos encerrar poquito para empezar a ayudar con más comida para despegarlo un poquito más realmente dice el dicho que lo bonito les entra por la boca así es y pues son varios potros que tenemos aquí en Caballeriza quisimos iniciar mi gente con este bonito potro quiero que vean la marca la marca queremos que la gente la empiece a ubicar y que empiecen a ver que San José Pre está sacando su propia potrillada y aquí tenemos un claro ejemplo un potrillo muy bonito en el que queremos que nos platiques para que toda la gente conozca y vea lo que se cose aquí en San José Pre mira este potro lleva por nombre ambicioso del 21 este potro es hijo de Flamenca una de las yeguas que les mostramos allá en el área de producción con uno de los sementales que se llama Londres Gym las líneas el padre trae líneas de judío y un caballo de renombre de España y pues la mamá trae de Inca Amor y por abajo creo que trae generoso entonces realmente es un potro que nos llena el ojo al momento el cual también ya tuvo su primer competencia en la feria de todos los santos en Colima tuvo un cuarto lugar y realmente estamos contentos a disfecho con el potro que realmente nos ha estado gustando lo que está dejando el caballo y las yeguas quiere decir amigo Tachis que San José Pre se comienza a incursionar en las competencias de morfología y movimientos así es fue nuestro primer concurso se puede decir a un nivel intermedio que fue la feria de todos los santos y traemos a proyecto a mediano y corto plazo diferentes competencias el FECAT es una también que está próxima a salir nada más estamos esperando fecha y son concursos que los queremos participar y darnos a conocer sobre todo como ganadería pues ya vieron mi gente ahorita vamos a continuar viéndoles y mostrándoles más potos para todos ustedes de los que han nacido aquí en San José Pre y de los que vienen próximamente a dejar huella porque sabemos que van a marcar huella en el ámbito de potos en morfología en movimientos y también próximamente en baile porque también hemos escuchado que se están preparando para participar en concursos de baile y ahorita lo van a ver más adelante lo que les decimos pues mi raza queremos seguir mostrándoles la caballada que encontramos aquí en San José Pre queremos que sigan viendo ustedes la marca queremos que esta marca sea reconocida en todos los lugares amigos Tachi nos gustaría que nos platicara un poquito de este bonito potro que edad tiene como se llama para que todo nuestro público vea lo que se está haciendo aquí si mira Manuel otro potro con el sello de la casa que lleva por nombre brujo brujo del 21 es un potro medio hermano del potro que acabamos de ver de la capa castaña por el padre ya con la madre ya es otra otra yegua de nuestro gusto que es hija de Romero de Trujillo también la yegua entonces este caballo por abuelos trae Romero de Trujillo y judío que para nosotros también es un caballo que nos llena mucho el ojo realmente es potro que hemos ido dejando para tema de concurso de morfología entonces es un potro que no ha concursado todavía o ya concursó también le tocó a la feria de todos los santos en Colima entró en la categoría de un año agarró un lugar como de quinto o sexto lugar nos parece eran unos 16 participantes y nos quedamos también satisfechos con el trabajo del potro díjese que mi gente que creo yo que para ser la primera participación de San José Pre en un concurso de morfología y movimientos es un lugar muy bueno es algo diferente que no todos lo hacen es algo que no es muy fácil pues de nomás llegar y pongo el caballo ya y participo entonces hemos escuchado que se están preparando todavía más vienen cosas mejores vienen cosas más buenas para San José Pre y pues aquí estamos viendo con este bonito potrillo de dos años un potrillo que ya lo vimos ahorita como mover si tiene muy buenos movimientos para topar verdad si si es realmente lo que estamos buscando tema de genética de buena genética y buenos movimientos mi raza pues estamos aquí presentándoles ya un potrillo más otro de los nacidos aquí en el rancho aquí en la ganadería y nos comentaba el amigo Tachis que los tres potrillos con este tienen en común que el padre es el mismo Tachis si así es es una camada completa que sacamos de diferentes yeguas con el mismo semental por lo cual tienen también dos años y también es del mucho muy sagrado de nosotros también si está muy bonito este de que de que yegua es la presentamos o no no presentamos si fue también de flamenca ah también es hijo de flamenca ajá la primera yegua que se adquirió son varios partos que le hemos seguido a la yegua y este es uno de los otros que también nos ha dejado es hermano completo del retinto del primer que sacamos del primero ajá en la capa castaña y viene siendo medio hermano del pasado del pasado ok pero es hermano completito del retinto no pues así es un caballón pues mi raza bien nos decían que el aprecio que le tienen a flamenca no pues eso nos decía el amigo Tachis que es de las primeras o la primera yegua que adquirieron aquí la primera yegua que se adquirió y ahora entendemos por qué pues miren nomás la calidad de ejemplares que da fíjete que hay un dato que dice que las yeguas aportan de un 60 a un 65% genético y el resto lo aporta el caballo y ahí está la muestra si haz de cuenta que estás viendo aquella yegua tienen el mismo pues ahí está mi raza ¿cómo dijimos que se llamaba este? este es bandolero del 21 bandolero del 21 uno más que ya nació aquí en ganadería nacido y criado en las corraletas del rancho así mero San José saludos mi raza pues aquí estamos con el amigo Tachis otra vez este es otro potrillo ya de los nacidos aquí ya traen la marca del 21 de aquí de nuestros amigos de San José Pré platíquenos de este potrillo muy peculiar por sus cuatro patas blancas careto este a ver háblele a la gente un poquito de él mira este es un potro también dozañero es medio hermano de los demás potrillos por el padre lamentablemente un cólico nos retiró la yegua de las corraletas pero se quedó el potro también le tenemos mucho aprecio por lo que acabas de decir por el color que tiene que muy poco se ve también en caballos españoles en caballos españoles sobre todo y nos ha gustado mucho este no lo hemos bautizado bien como es con un nombre pero lo peculiar que tiene una cejagüera y así lo llamamos el cejagüera y el cejagüera y se le ha quedado ajá y también nos ha gustado mucho este potro lo vamos a dejar nada más para el tema de la rendada al futuro ya para el baile tiene dos años solamente sale y trabaja trabaja a cuerda ya lo empiezan ligeramente a echarle la silla pero no más por nada más por estarle haciendo ajá pero es un potro que realmente nos gusta por la morfología que tiene también el potro pues mi raza grábenselo bien porque yo creo que pronto vamos a ver este participando ya el cejagüera hasta ahorita de aquí de nuestros amigos de San José Pre este ir a Manuel Vento para que lo grabes poquito de la cara como tiene su es algo fíjate que si es algo peculiar y al que no se ve a muchos los caballos y pues mira hasta la cámara le gustó entonces ahí está pues uno más mi raza de lo que se cocina de lo que se hace y de lo que se viene trabajando aquí con nuestros amigos de San José Pre saludos pues mi raza queremos mostrarles este otro potro más amigo Tachis nos comentaba que este no es un potro 100% pura raza española este es un potro pues ya cruzado de lo que queremos que nos platique un poquito amigo Tachis ah mira este curiosamente este potro un gran amigo nos regaló una yegua cuarto de milla de color este de capa diluida y ya ahí entre las entre las demás yeguas se fue en la en la bola y le echamos un caballo español y salió salió este potro que realmente también está muy está muy muy bonito de color y sobre todo también tiene buena buena estampa el semental aquí lo tenemos está más adelante lo vamos a mostrar también tiene dos años y pues su color es el que por si solo habla del potro amigo Tachis para toda la gente que mira este video este potro está en venta o no si está a la venta igual también los demás potros que han salido prácticamente están disponibles a su venta este si le llegan a ver con todo gusto el potro que les guste con todo gusto podemos tratar pues mirad aquí le vamos a poner el número de teléfono de San José Pre comuníquense con ellos adquieran un bonito potro de aquí una bonita potranca que yo creo que va a ser de sus mejores adquisiciones porque hemos visto la caballada que tienen los sementales que tienen aquí en San José Pre son unos sementalones ahorita lo van a ver ustedes más adelante y si tienen alguna duda semen venden semen congelado fresco tenemos maquilas de monta directa tenemos envío de semen semen fresco semen congelado tenemos toda la disponibilidad lo que necesiten entonces mi raza pues aquí ya les pusimos el número de teléfono para que se comuniquen con ellos si les interesa algún potro alguna potra alguna monta a sus yeguas pues aquí comuníquense con ellos para cualquier cosa entonces mi raza continuamos con el video mi raza pues vamos a presentarles el último potro que vamos a presentar ahorita para todos ustedes con este cerramos lo que son los potros ya nacidos aquí en la ganadería platícanos un poquito de él Tachis para que la gente lo conozca y sepa pues que líneas trae este potrillo mira este potro se llama Balam Balam así se va a registrar y la madre viene por un caballo que se llama Remache un caballo también muy de renombre en un español la cual la yegua nos gustó mucho y el padre se llama Solano de Trujillo es un potro realmente que muy prometedor esperemos que pronto verlos trabajar en pistas para para tener gran satisfacción con el potro ¿qué edad tiene este potrillo? apenas anda alcanzando el año tres meses más o menos por eso es que nos llama mucho la atención por la edad que tiene y la estampa que está agarrando muy grande ajá la altura que está teniendo y te digo realmente es algún potro que está muy de nuestro agrado pues ahorita lo vamos a ver trabajar un ratito mi raza lo vamos a soltar aquí en la pista a ver este para que vean cómo se mueve un potrillo que aquí en Ganadera San José le tienen puestas pues muchas esperanzas que sea un prospecto para competir y pues para ganar muchos triunfos aquí para la ganadería así es pues miranza queremos continuar con este video mostrándoles a todos ustedes los cementales que encontramos aquí en San José aquí en el fondo están viendo uno de ellos uno de tantos que tienen aquí para el servicio de todos ustedes y pues de ellos mismos ¿verdad? sí, así es Emanuel aquí en el fondo tenemos a Londres es hijo de un caballo muy de renombre de España que fue judío medio hermano de jalapeño habanero fueron caballos que en su momento fueron caballos muy vistosos y muy de trabajo este aquí es Londres y ahora sí que es el papá de los pollitos es el papá de todos los potros que les acabamos de mostrar los tordillos el retinto y es el cementerio que más aprecio le tenemos al momento también así es desde que lo miramos miramos el fierro muy reconocido que también nos gustaría que le dijeras aquí a toda la gente sí, queremos hacer un agradecimiento muy especial a la Hacienda Santa Lucía al señor Federico que fue quien nos hizo el gran favor de vendernos el potro porque cuando recién se compró tenía aproximadamente iba a gustar los tres años el señor Federico también casi no lo quería vender y al último sí se llegó a la Tresda y no lo logró vender entonces es un cementerio de los cuales tenemos mucho aprecio es el papá de los potros tordos y aún así estamos cargando yeguas todavía con el caballo esta temporada para seguir teniendo potros que estamos buscando realmente dice mi gente que dice un dicho y cuando te funciona algo cuando ves lo que te está dando frutos sigue por ese camino ¿verdad? ¿para qué le buscas? es por eso que esta temporada quisimos volver a repetir el caballo para tratar de seguir sacando los potros que ya tenemos ahorita en Corraletas los potros nos gustaron mucho que por eso se tomó la decisión de volver a repetir el semental también está disponible a maquilas a maquilas pues mi raza vamos a verles ahorita un poquito ya en acción en baile para que vean lo que trae el caballo y para continuar con los demás sementales ¿verdad? gracias gracias el caballo el caballo el caballo Mi raza, pues continuamos presentándoles los sementales de aquí de la ganadería Algo bien importante, al principio del video vimos una yegua que estaba allá parida, que traía un potrillito Es importante que vean, amigo Tachi, platícanos por qué tocamos este tema con este caballo Porque este es el papá del potro, este es canelo de Trujillo Con el cual la temporada pasada cargamos ciertas yeguas y apenas nos están pariendo Entonces la que vimos en el lote de producción fue una yegua que estaba de palojo y está parida de canelo de Trujillo Muy bien, entonces pues es un caballo que también ya tiene crías aquí dentro de la ganadería Un caballo muy bien vestido, mi gente, de tamaño, pues un muy buen tamaño Y de un color, pues ya sabemos el tordo, donde sea, es bonito, ¿verdad? Entonces ahorita lo vamos a ver, trabajar un ratito para que vean los sementales que tienen aquí Con nuestros amigos de San Josepre, saludos ¡Porque mi Dios y a tu Dios se han desg Zero here ahliado! ¡No me he desgastrado, senalah, en verdad, mi Dios se lo booake. ¡Si en muchos siempre han desgastrado, por qué vías y en muchos se han desgastrado! ¡Suscríbete al canal! Así es, este caballo se llama Kanka Jim, también nos lo hizo el favor de venderlo el señor Federico de Hacienda Santa Lucía, el caballo ya tiene tiempo trabajando aquí también con nosotros, además que ahora con la experiencia de Kike que tiene un poquito más en los concursos decidimos incursionarlo más a que entre a la tarima. Ya Kike ya tuvo dos experiencias en Autlán y en Colima y ahora se está preparando para ir a Nayarit y va a llevar al famoso Kanka. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Lujurioso de Badeto, hijo de Solano de Trujillo, por el padre y por la madre trae del más famoso también de los caballos de baile, de Generoso. Por abajo tres líneas de Generoso y por arriba trae líneas de Solano de Trujillo. La verdad es que es un caballo que nos gusta mucho y también es prospecto de semental. Al momento no hemos cubierto ninguna yegua con él, pero ya le van a empezar a caer novia esta temporada. Bueno, pues mi raza para toda la gente que nos ve, recuerden que aquí con nuestros amigos de San José Pre, contamos con maquilas. Si alguien de ustedes ve y dice, ah, yo quiero una maquila para mi yegua de ese caballo, pues comuníquense con ellos. Aquí van a estar apareciendo los números de teléfono, háblenles, déjense, déjense venir para acá y como dicen por allá, de la vista nace el amor. Aquí hay mucho que ver y mucho donde escoger. Entonces, para que se vengan, muy buenos sementales, buena potrillada, muy buenas potrancas y sobre todo los vientres se da. Entonces, pues ahí está mi raza, ahorita lo vamos a ver trabajar. Un caballo nos decían que tiene como 5 años. Anda rascándole apenas a los 5, 4 y medio de tener más o menos. Apenas va empezando y ahorita van a ver los movimientos que trae. Apenas va empezando y ahorita van a ver los movimientos que trae. Apenas va empezando y ahorita van a ver los movimientos que trae. Apenas va empezando y ahorita van a ver los movimientos que trae. aquí a todo nuestro público así es Emanuel, mira, este caballo se llama Meloso VG, se adquirió la ganadería de Villageli ya tenía un par de años aquí con nosotros toda la camada que vimos allá en el lote de producción las potras que estaban a nuestras espaldas, son hijas de todo este caballo, ya sacamos una camada completa de este semental lo que decíamos, la importancia de tener diferentes tipos de yeguas para poder echarle el semental, este caballo siempre nos ha dejado mucha, es muy noble y la verdad es que nos gusta por la nobleza que tiene y aparte que tiene buenos movimientos le buscamos yeguas, poquito a lo mejor, que están más estrechas de pecho, para poder sacar crías más anchas fíjense mi gente, que es algo bien importante que nos comentaba nuestro amigo Taches ellos han ido buscando y han ido viendo que es lo que más necesitan sus yeguas y sus parachales, el semental adecuado para ellas, verdad? así es fíjate, este caballo también nos gusta mucho porque trae una línea que mucha gente últimamente ha estado buscando para el tema de baile también y morfológico que es la línea de remache o sea, el papá de este caballo se llama Oficial Oficial, creo que es Oficial de la Torre y el abuelito es remache y nos ha gustado porque las crías que nos ha dado realmente cumplen las expectativas que estamos buscando y mira, es otro semental más disponible para todos ustedes aquí para que se echen la vuelta como ya les decía mi hermano anteriormente y los pongan en contacto con ellos cualquier duda, cualquier información creanme que los van a atender de la mejor manera porque conocemos a la gente de San José Prea gente muy noble que nos abrieron las puertas a nosotros igual que a todos ustedes Mi raza, pues les vamos a presentar otro de los caballos ya hechos de aquí de la ganadería a ver amigo Tachi platíquenos de este caballón aquí está Músico de Badeto también líneas de Solano de Trujillo por arriba y por abajo también se cerró un candado con el caballo y este, aquí está trabajando quiero presentarles a una pieza importante aquí también de la ganadería quien es un pilar de los más fuertes que es Francisco quien se dedica a dar rienda aquí a los caballos y ahorita se los va a mostrar un poquito este caballón Mi raza, fíjense que un punto bien importante dicen que muchos caballos valen bueno, yo siento que para mí el caballo vale por su rienda porque por más bueno que tengas un caballo pero si un caballo se va en la rienda pues ahí se acaba el valor entonces yo creo que aquí nuestro amigo Francisco pues tiene una de las labores más importantes que es la rienda ahorita hay muchos métodos para llegar a un caballo a rienda ya ve que está el filete antes pues era el bozal o a dos riendas los usaves ahorita pues ha cambiado la cosa todo para avanzar un poquito más pero que bueno que tengan una persona que pues que tenga el tacto para llegar a un caballo a rienda porque es bien importante eso por lo tradicional con lo que crecimos dando rienda rienda charra rienda vaquera este seguimos utilizando y tratando de actualizarnos constantemente en clínicas en cursos de doma de doma clásica dressage y todo ese asunto pero sin dejar al lado lo tradicional el falsarrienda cuatro riendas el proceso de llevarlos a que vayan madurando su boca y nos ha dado resultados ahorita van a ver este caballo para que vean pues mi raza ahorita vamos a presentarles para que vean el trabajo nuestro amigo Francisco lo que el hace aquí y ahorita lo van a ver reflejado pues en este caballo que también es otro caballón si ahí está pues ahí está mi raza el proceso de colores y en este caballo lo que van a ver lo que va a ver en este caballo lo que tiene es está 3 tenemos en este caballo Gracias. Miraza, queremos presentarles este otro semental más, otro semental más de Ganadería San José Pre. Este semental ya lo miramos con el fierro de caza, ya trae el 21, ¿verdad? Así es, ya es un prospecto semental que vamos a utilizar en la temporada más adelante, todavía no queremos follarlo mucho como es, pero ya lo vamos a empezar a incursionar al tema de las montas. ¿Cómo se llama ese caballón, amigo Tachi? Este es Juanito, se llama Juanito. ¿Qué líneas trae? El papá se llama Diablutín de Trujillo y la mamá trae línea de Generoso, también otra vuelta por debajo trae las líneas del baile, ¿verdad? El baile. Bueno, pues Miraza es un caballo muy bonito, con mucho temperamento, que tiene poco de trabajo, pero anda tomando muy bien, ¿verdad? Sí, pues eso le llamamos potros, pues también nosotros que tiene apenas, va a gustar los cinco años y apenas han estado trabajando en tiempo y forma realmente, ¿verdad? Pues Miraza, vamos a veros ahorita trabajar ya un poquito más en el baile con nuestro amigo Francisco, para que lo vean ustedes en el cine también. Gracias por ver el video. Gracias. Mi raza, pues así es como vamos a finalizar el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado toda la caballada que les presentamos, la potrillada, las yeguas y pues no podemos irnos sin presentar este hermoso caballo que está aquí. A ver, amigo Tachis, háblenos, preséntenle a la gente pues este caballón. Tenemos el mero consentido de la cuadra, el Gypsy, está disponible para las maquilas, muy noble, muy tranquilo, es el ideal para los niños aquí, es el que se pasean, el que van por las cocas. Este, y pues antes también, este, amigo Tachis, preséntenle a la gente que trabajan aquí con ustedes. Yo creo que como todo proyecto, todo rancho, pues siempre la gente que está atrás es importantísima. ¿Por qué? Porque a veces son los que se llevan la chamba, ¿verdad? Entonces, entonces es bien importante que la gente los conozca. Ahí ustedes, desde ahí digan quiénes son, cuál es su chamba y para que la gente sepa. Vamos a empezar acá de derecha a izquierda. Aquí está Carlos Ramírez, mejor conocido aquí como el Chato. Él es el que se encarga de prácticamente darles de comer en la mañana, comida, agua y tener atendidos los caballos durante, durante el día, bañada y trenzada. Tenemos a Álvaro Gómez, mejor conocido como el Pollo. Es el que da rienda también aquí con los caballos. Junto con Pancho dan rienda y baile. Tenemos a Manuel, Manuel ya lo habíamos presentado hace rato. Es encargado también del área de producción, allá con las yeguas, tener las yeguas al 100%. Tenemos a Francisco Contreras, pieza importante también aquí dentro del rancho, que es quien da rienda a los caballos. Diego, que es el encargado también de dar de comer, echar aguas y tener las camas bien limpias. Una labor importante, porque un caballo, mi raza, ocupa sus cuidados y aquí ellos son los encargados de todo eso. Entonces, es de reconocerle muchachos, felicidades. Tienen unas instalaciones muy bien limpias. Desde que llegamos se nota y eso se ve y llama la atención. Entonces, felicidades a todos, tachis a todos. No, queremos agradecerles personalmente a ustedes realmente que se dieron el tiempo de poder venir para poder hacer este videoclip. Realmente, pues muy agradecidos con ustedes. Pues muchas gracias al patrón por darnos la oportunidad de venir aquí hoy a su rancho. Y pues a todos ustedes, esperemos que les haya gustado este video. Quédense que se vienen otros videos muy buenos por ahí ya están agendados para que estén al pendiente. Y pues saludos a todos desde Ciudad Guzmán, Ganadería San José Pre. Saludos. Gracias.